Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a GT40 y antes de comenzar nada más les recuerdo que por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí comencemos con las peleas chavos, me tocó en el camino 9 en la sección 1, tenía que bajarme a este Void, me potencié al full porque esta guerra íbamos con todo, ambas alianzas, entonces aquí que es lo que hice, ni siquiera conseguí la misión de encadenar que consigo la vigilancia que termino con golpe medio, me fui directo con el de acopio de poder cuando termino con golpe débil porque había iniciado con potenciador de una barra de poder aquí en esta pelea lo que tienes que hacer es hacerlo lo más rápido posible, conseguí el segundo poder, el daño fue tanto que con mi potenciador cósmico recibí mi especial 3 y pues fue liquidado ese Void sin problema alguno, ahora para esta pelea teníamos que utilizar a Warlock Havok es muy conocido siendo utilizado, bueno puesto en este nodo como defensor podría ser incluso una trampa para aquellos que intenten conseguir la misión con Corvus podría llegar a serlo, pero porque cuando tú consigues una barra de poder, el enemigo consigue una ventaja indestructible no recibe daño por cierto tiempo, entonces eso perjudica bastante y como Corvus no es inmune ni a incineración ni veneno se puede complicar, entonces por eso es que se decide, se opta por mandar a Warlock, se opta por, incluso algunos mandan a Red Hulk otros Nimrod, entonces hay muchas opciones, para mi siempre me ha servido bastante Warlock y pues lo bajamos sin problema alguno ese Havok, ahora si, nos tocaba chavos esta cucaracha en el camino 1 de la sección 2, tenía que bajármelo con Corvus este luchador se beneficia del nodo global, entonces tenía yo que tener cuidado con la robustez que él va consiguiendo por si llega a conseguir imparable, aquí nada más hice dos golpes por si consigue imparable no utilizó y boom, vean nada más ese daño no tengo ninguna misión con Corvus y vean nada más cuánto daño estoy haciendo chavos eso se debe a que yo había activado autolesión ventajosa 3 puntos, ok? no lo dejé en un punto, por eso cuando veían que yo utilizaba un especial perdía bastante vida, prácticamente perdía 10% de vida por cada especial que yo utilizaba eso lo hice para compensar el no tener misiones con Corvus para aumentar el daño y así conseguir más poder y que se me facilite entonces este Killmonger también le di con Corvus vean nada más Corvus, ninguna misión para aquellas personas que todavía sigan diciendo que Corvus no sirve, vean nada más qué más podemos agregar a esta pelea la verdad nada más cuestión de ponerle demolición al enemigo y listo facilito ese Killmonger sin problema alguno y ahora sí la pelea más importante a mi parecer que yo tenía en esta guerra, ok? me tocaba bajarme a Penny, rango 4 en el nodo 46 es también nodo de Buffet entonces qué es lo que tengo que hacer? quitarle el escudo para poder comenzar a hacerle daño entonces me quité destreza como ustedes pudieron ver hice un cambio de maestrías me quité destreza para que así Penny no se curara en lo que iba avanzando la pelea tiré mi golpe fuerte porque así como lo ven estoy controlando los golpes que estoy recibiendo y bloqueé el gol, el especial 1 para conseguir un poco de poder y vean nada más, especial 2 de por sí Penny no tiene mucha vida y listo especial 2 back to back to back sencilla esa Penny una vez le quitamos el escudo conseguimos la primera misión con Corvus que era la única que necesitábamos en esta guerra porque me tocaba una pelea más por finalizar en este recorrido y bueno vean nada más el tiempo que quedaba de guerra 19 horas y media en cuestión de 5 horas y media más o menos ya estábamos directo en la sección 3 ya para liquidar al jefe y bueno como última pelea me tocaba bajarme a Pantera Negra Civil War en este nodo se puede complicar obviamente sin embargo Corvus es un muy buen counter por el hecho de que Corvus tiene mucho daño una misión es suficiente para poder bajarse a Pantera Negra aquí nada más hay que estar pendientes del imparable tengo inmortalidad también iba nada más especial 2 tenía aquí ya nada más recoil 1 de 3 porque ya tenía yo una misión y sabía yo que iba a conseguir demasiado poder funcionó bien todo correcto bajamos a la primera esa Pantera Negra y esas fueron todas mis peleas en esta guerra chavos una lástima amigos si ustedes estaban viendo el stream del día de ayer como pues ustedes saben que yo hago stream trato de hacer stream diario del juego y justamente cuando nos acabamos de terminar de mover prendí stream y mis compañeros estaban terminando de hacer sus peleas y justamente dimos dos bajas en los últimos dos nodos contra el Mangok y contra la Mole de Jefe un compañero de mi grupo se terminó muriendo fueron dos bajas y al final el grupo uno también dio dos bajas y nuestro grupo dos finalizó su grupo con cero bajas es la primera guerra que no da ninguna baja muchísimas felicidades para ellos también y pues una lástima amigos sinceramente fue una muy buena guerra de parte de ambas alianzas una guerra muy estresante al menos yo no sentí mucho estrés en esta guerra porque limpiamos bien rápido y terminamos nuestras peleas lo más pronto posible sobre todo para eso para no tener que estarnos mortificando de me falta esta pelea me voy a morir etcétera etcétera al final terminamos empatando contra GT40 chavos ellos dieron una muerte ya al final casi les faltaban creo que cuatro o cinco nodos y dieron una baja contra el jefe del grupo dos entonces se empató la guerra sin embargo como ustedes pueden ver en la duración de lucha nos vencieron por 900 segundos aproximadamente como 948 entonces el hecho de que hayamos empatado pues da igual ya saben que este nuevo nueva modalidad de de desempate le agregó Kaba hace unas cuatro o cinco temporadas y a mi parecer es muy buena la verdad por eso es que cuando uno hace sus guerras también tiene que tener en cuenta el no morir muchas veces bueno el no tardar tanto en las peleas que es lo que nos perjudicó a nosotros chavos nos perjudicó que mi compañero que le dio a la mole de jefe en mi grupo dio time out en la primera pelea bueno no dio time out pero murió faltando como cinco segundos porque rusheó y al final son cinco minutos y medio que duró la pelea súmenle eso los segundos y la segunda pelea que le dio tardó como tres minutos igual entonces nada más en esa pelea se demoró ocho minutos bajando esa mole sinceramente fue error ahora sí que de él no pensó que fuera que fuera estar tan complicada esa pelea no investigó muy a profundo la verdad y pues ni modo son errores que se cometen y pues bueno al final les digo terminamos empatando y también nosotros hicimos bastante duración de lucha bueno más que ellos porque si de algo hay que reconocer la GT40 es que se han enfocado bastante en subir defensores a rango 4 podrá parecer poca vida porque en realidad la diferencia de de porcentajes entre un luchador de rango 3 y rango 4 es solamente aproximadamente 6% más en stats hablando de vida daño etcétera etcétera no es tanto pero puede llegar a ser diferencia y en esta guerra vaya que si hubo diferencia fue una muy buena guerra de parte de ambas alianzas les digo terminamos empatando y pues nos ganaron por tiempo no estamos tan tristes todavía porque si bien ustedes saben que nuestra meta es conseguir el top 1 y en este momento no lo estamos consiguiendo porque pues nos derrotó la alianza que actualmente son los campeones todavía tenemos otra oportunidad como nos enfrentamos a ellos en la guerra número 6 nos podemos volver a enfrentar ya sea en la número 11 o en la última guerra de esta temporada cuál es nuestra misión como ellos de por sí estaban arriba de nosotros por una baja o sea que han muerto una vez menos que nosotros tenemos la oportunidad de morir menos veces que ellos en lo que quedan de estas 5 guerras y en la última guerra que posiblemente nos enfrentemos nuevamente si ocupamos el segundo lugar obviamente si ganamos todas las demás guerras que restan podríamos tener la oportunidad de bajarlos del primer lugar y nosotros brincar es posible todavía todavía hay chance así que no os preocupéis y bueno vamos a ver qué sucede la verdad está emocionante esta temporada y ojalá ojalá se consiga porque podremos subir otro rango 4 si ganamos el primer lugar aunque igual el top 2 conseguiríamos subir a otro rango 4 pero para mí top 2 es un fracaso queremos el top 1 así que todavía es posible esperemos poder conseguirlos y pues no se lo pierdan chavos estén sintonizando estos videos que la verdad son muy buenos muy buenos y pues bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye